La cárcel, la gloria, la cruz de la resurrección, por Cristo Cristo nuestro Señor. Amén. Recibís su alma y presentále al Señor de la Biblia. Venís, ayunas, santo de Dios. Salid a su adentro, ángel, Señor, y su alma, 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 y su alma. Salid a su adentro. Salud a su adentro. Salud a su adentro. Viene, se adentro. Amén. 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 Amén.